Música Porque la gente no hable, yo no tengo más remedio Yo no tengo más remedio, yo no tengo más remedio Que agachar mi cabecita, decir que lo blanco es negro Que agachar mi cabecita, decir que lo blanco es negro Con aquella triste que era, no me arrimo a tu ventana No me arrimo a tu ventana No me arrimo a tu ventana Hasta acá afuera Por no ver entre las flores, la carita de tu hermana Por no ver entre las flores, la carita de tu hermana Música 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 Te quiero, tú eres chiquita y bonita Eres como yo, te quiero Tú haré una candelita Y en una noche de enero Y a mil sentidos me quitan Música Como si fuera yo mío Voy a hacer una candelita Tú, niño, lo estoy queriendo Tú, niño, lo estoy queriendo Como si fuera yo mío Voy a hacer una cabía Yo tengo cuatro apellidos Y los cuatro le voy a dar Pero, ¡y la despiertana! Música Gracias.